La Tuxla es la ciudad en donde yo comencé a vivir con mi mujer. En Santiago Tuxla conocí a mi hijo. En Santiago Tuxla escribí mi primera décima. Un rinconcito en los Tuxlas. Un paraíso sonriendo. Con sus barrios, con su gente, los manjares que degustas. Con los líceres me asustas y mientras ando de vago, de chochogo me echo de un trago, fandangueo, zapateo, vasta cultura yo veo cuando paso por Santiago. Mi sueño y haces, mágico agujero, coronas, cieles, cinto de montaña. Y al alba un sol perpejo cual araña se coge de tu cielo cancionero. La selva que te viste con esmero, así la sol y soles en su entraña, iba creando estirpe de campaña, fraguando linaje de cimero. Santiago de galletas y de cantos, Santiago de galletas y de cantos, Tu bosque es el rengoso, sin quebrantos. Apenas son quimeras de buzones, Apenas son quimeras de buzones, Paranas pajareras, para santos, Finas maderas para tus récordes. Ay, Santiago, con tus cantos. Ay, Santiago, sin quebrantos. Ay, Santiago, con tus sones. Hay, Santiago, con tus santos. Ay, Santiago, con tus sones. Ay, Santiago, con tus sones.